Hoy recibimos a jóvenes del Partido Independiente, del Partido Nacional, del Frente Amplio. Y bueno, estamos muy contentos de comenzar este trabajo. Esta es la segunda reunión, estuvimos en la Casa del Partido Nacional, ahora vamos a ir a la Casa del Partido Independiente, tratando de dar una señal. Los jóvenes tenemos que darle una señal al sistema político, una señal a todos los uruguayos de que hay un compromiso con la democracia, hay un compromiso con trabajar en el diálogo, hay un compromiso con generar espacios de diálogo donde todos aportemos y donde todos vayamos generando lo mejor para los uruguayos. Y en particular para los jóvenes, que los jóvenes necesitamos otro tipo de espacio, necesitamos trabajar en eso. Y bueno, en eso estamos, vamos a tratar los problemas de los jóvenes, vamos a tratar los problemas que entendemos de la política y cómo los jóvenes se tienen que insertar en ella.